En América Latina, los primeros países que iniciaron la vacunación fueron México, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina y Panamá. Pero, ¿cómo va la carrera por la vacunación en cuatro países limítrofes con el Perú? Esta es la situación actual de nuestros países vecinos. En total, 384 mil personas ya han sido inoculadas en Chile con la primera dosis de una vacuna. La meta en el país sureño es inocular a la población de riesgo aproximadamente 5 millones de personas entre febrero y marzo y al resto para inicios del segundo semestre. Y nuestra intención es llegar a vacunar al grueso de los 15 millones de personas que componen la población objetivo. Aún no han llegado las primeras vacunas a Colombia. Se espera el arribo de 117 mil dosis de Pfizer-BioNTech y 200 mil de Sinovac para mediados de febrero. El primer objetivo es inmunizar a un millón de colombianos antes de que acabe el primer trimestre del año. Que la vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero. La primera remesa de vacunas de Pfizer-BioNTech llegó el 21 de enero y ya empezó la inoculación de personal sanitario y de pacientes de centros geriátricos. En marzo se tiene planeado empezar la vacunación masiva. El objetivo para este año es inmunizar a 9 millones de ecuatorianos. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas de forma inmediata entrarán a la capilaridad de nuestro país. El primer lote de 20 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegó el 28 de enero. Al día siguiente empezó la vacunación del personal médico y han sido inoculados unos 1.600 trabajadores. El programa de vacunación a gran escala aún no tiene fecha de inicio. El objetivo es vacunar a 7,2 millones de bolivianos antes de que acabe el 2021. Con este contrato estamos garantizando 5 millones 200 mil dosis para el pueblo boliviano. Y estamos orientando cubrir al menos el 80% de nuestra población que estaría vacunada. ¡Gracias! ¡Gracias!